Y cambiar el personaje del lugar, Hypersonic todo el rato, etc. A mí me voló la cabeza que hay un ítem para obtener la Hypersonic sin tener la Esmeralda. Sí, la caja S. Sí, la caja S. Y esa solamente aparece en Debug Mode. Me acordé de eso ahora que hiciste el comentario. ¿Y aparte? No, eso no me habla. De hecho, dejé votado a Life is Strange por falta de tiempo. Lo voy a retomar esta semana, yo creo. Y tenéis que ahorrar para la edición limitada, como comentaste en el podcast anterior. Yo creo que no voy a poder comprar. Pasa esta, eh. Sí, es que ya se agotó la de Play 4, incluso en la tienda de Square Enix, así que... Yo creo que voy a optar por la edición regular, no es que no quiero comprar la limitada de PC. ¿Vas a tenerlo físico, en realidad? Sí, en realidad es eso. Y apoyar a los desarrolladores. Claro, prefiero que sean Blu-ray porque el disco es más resistente. Indie. Una mejor inversión. Y... Ojalá que la pases muy bien, como siempre aquí, ya en este penúltimo episodio del especial. Sí, y al fin vamos a terminar. Aunque el último capítulo que viene no creo que sea mega largo, pero tenemos mucho que hablar. Y ahora tengo que pasar a presentar a los invitados antes de... Bueno, a la rápida les voy a comentar simplemente que esta semana estaba jugando Free On Planet, nada más. No sé, me envició el juego. Es muy buen juego. Y lo otro que vamos a comentar a la rápida y que no lo comentamos en el podcast anterior, es que hay una versión entre muchísimas comillas física de parte de Indiebox de Free On Planet. Sí. Sí. Existe. Con la versión física de Duck State. Pero si existe versión física de Duck State. Existe. Existe, yo lo tengo y es un... El juego es en Blu-ray. Y además no solo existe el del remaster, existe el de NES, existe los... Trollado nomás, pobre. Y ahí cagándose a Nigromante tenemos como invitado directamente desde Dejavid.cl a Shadowvalov. ¿Cómo estáis? Valov. Tanto tiempo sin vernos por aquí. Eh, bien, bien. ¿Ustedes cómo han estado últimamente tanto tiempo sin grabar nuevamente con ustedes acá en el site? Y en Dejavid también, loco. Sí. Noviembre que no se graba ni una hueá en esa página. Claro. Ya, pero aparte de eso, ¿cómo hayas estado tú? ¿Qué hayas estado jugando? ¿Qué hayas estado haciendo? Aparte de recibir palos de no hacer nada. No, claro. Eh, pucha, he estado bien. Acababa de calor nomás por toda esta ola de calor que ya me tiene chato. Y jugando, bueno, estuve probando algunos compilados de Sonic, pero más que nada esta semana he estado puro jugando Bayonetta 2 y ahora estoy completando el uno. Que están, el uno de Wii U. Illuminati Valor. Sí, güey, porque me dice Illuminati porque en una conversa así random yo dije, no, sí. Yo creo que ahora se están escapando las copias en que viene Bayonetta 2 con el uno porque Nintendo ahora va a sacar la copia de Bayonetta 2 que lo traiga el uno, pues. Y el día siguiente que yo comenté esa hueá, salieron las noticias. Fue como LOL. Sí, va a salir una edición de Bayonetta 2 solo con el juego sin el agregado de Bayonetta 1. Sí. El cual va a costar 30 dólares en Estados Unidos. Sí. Acá debería costar unos 22 mil. En USA Islandia. Otra web, pero se sale de más que va a llegar acá a 40 lucas igual, güey. No creo, Evo, porque cuando hubo un raro de replay iba a salir a 30 dólares y salió como 21 o 22. Sí, en ese sentido ese tipo de precios sí se respetan. Menos mal. Menos mal, güey. Y solamente he estado con Bayonetta. Sí, jugó tal juego me gustó, Galeta, pero el uno, pucha, hay unas cosas que me hicieron, no sé, encontrar lo inferior a su versión de 360, pero por el control que tengo nomás. Es que en serio, en el Gamepad hay alguna fase donde obligatoriamente tenéis que usar el giroscopio, güey. Y esa hueá ya me... Como comentamos en el podcast de Lost World, meter cosas con giroscopio a la mala o a la fuerza es la peor idea que podía hacer para un videojuego. Sí, yo estoy casi seguro de que Platinum nomás lo avisa porque Nintendo le debería haber dicho así, le debería haber forzado meter el giroscopio. Amigo, usted tiene giroscopio, ocúpenlo. Podrían aprovecharlo. Ah, sí. No, ocúpenlo. Ah, ok. Un mensaje pasivo-agresivo. Sí, podrían ocuparlo, ocúpenlo. Uy, qué pasivo. Un mensaje pasivo-agresivo. Cállate, negro, güey. Pero fuera de eso, el puer, me gustó igual. Estaba más decente que... Estaba bien decente, no sabría decir si más decente que el de Blade 3 porque aún no lo ha jugado. El de Blade 3. Pero... Está bacán. Puta, lo he jugado 15 minutos, que es lo que comenté en el podcast pasado y no lo he vuelto a jugar, güey. Quizá estos días lo retome. Porque he estado, de verdad, he estado jugando solo Freedom Planet. Freedom Planet. Sí, igual. Planeta a nivel. Lo terminé con los tres personajes. Yo creo que el juego me enviseó por todas las cosas que tiene para sacar, güey. Sí, tiene... Tiene caleta de... De... Debloqueable y... Huevón, tiene unos trofeos que son tan rebuscados, huevón. El trofeo de Steam, que es por derrotar a... Es por romperle el escudo al príncipe de él en la segunda pelea. Romperle el escudo antes de que empiece la pelea, cuando él está hablando entre medio de su monólogo. Es posible, yo lo logré. O sea, es que es difícil saber qué podía hacer esa güey, si el juego no te dice que podía hacerlo. Uno, por lo general, respeta la cinemática. Yo aprendí a hacerlo porque el juego es difícil de ver una forma de acortar esa pelea. Yo soy tan bueno y... Tuy, tu modo difícil. Sí, miroco, ya. Bueno, solamente he estado jugando Bayonetta y espero que la pasen muy bien en el podcast de hoy día. Gracias, muchas gracias. Ya que está confirmado para el de la otra semana, que es el cierre de especial. Y vamos a confirmar quiénes están invitados para ese podcast. El único spoiler es que no está Biedrich. Saluda a Ratón y su sal. Es que se enojó, Carlita, cuando le dijimos que no estaba en el final del episodio. Se enojó, Carlita. Estaba mega picado, saluda a Biedrich. Es con cariño este troleo, lo tranquilo. Y ahora tenemos que presentar a nuestra invitada estelar, principal. La persona más influyente de la que está acá. Directamente desde México, tal como lo había comentado en el podcast anterior. Y es el primer invitado internacional que tenemos acá en el salero. Contamos con la visita de Chivalva Pichan o Diana. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bien, gracias. ¿Contenta de estar acá? Sí. Sobre todo que vamos a hablar de una de tus franquicias favoritas. Sí. Y vamos a hablar también de uno de tus personajes favoritos. ¡Ay, sí! Eso es lo mejor de todo. ¿Cómo ha estado tu semana? Bueno, tomando en consideración que estuviste de viaje. Sí, pues ocupada en limpieza y esas cosas. Pero lo de siempre. Y aparte de eso, ¿has estado jugando algo? Para la gente que nos escucha. Yo sé que has estado jugando, pero para quienes nos escuchan quizás no. Pues he estado jugando Sonic and the Black Knight por tu recomendación. Pero no me ha gustado. No me gustó. ¡Chiste! ¡Chiste! ¿Las razones que hicieron que te aburrieran? ¿Cómo? ¿Cuáles son las razones que hicieron que te aburrieras tú? No sé. Para empezar, los niveles no se me hacen muy rebuscados, muy complejos. La jugabilidad me parece muy básica y aburrida. Mover la espada como enfermo. Sí. Muy ordinaria, como dices. Ah, sí. Diana sabe el enfoque en que nosotros utilizamos la palabra ordinaria aquí en Chile. Flight, desagradable, etcétera. ¿Cuál? No. No. ¿Nada que bien? ¿Nada que bien? Bueno. Y... Pero me comentaste que te agradó Calibor. Sí. El perfil del personaje, como habías dicho, bueno, ya habíamos hablado, es un cliché, pero... ¿Eh? Grande Luna, de Bello el Bárbaro. Ah, en Espadas Parlantes, sí. Sí. En Bello el Bárbaro hay una espada parlante también. Y... Pero me agradó su relación con Sonic, porque como ya habíamos dicho antes, era... Eh... De los pocos personajes, y no es que es el primero que lo ha puesto en su lugar. Sí. Ah, yo también encuentro a Sonic medio... No sé, ¿no? Esperante. De hecho, este Sonic se parece mucho al de Colors. Y al de Lost World. Sí, sí. Ese Sonic no me gusta, no me agrada para nada. No, a nadie le gusta ese Sonic. No. Es muy horrible, es muy estúpido el de Lost World. Sí. No sé, el de Colors lo encuentro agradable, pero el de Lost World... Es que ese es el problema. Y muy impulsivo. Pero ahí vamos a comentar eso también en el apartado de personajes. ¿Y eso solamente has estado jugando? Eh, he estado jugando juegos que compré, pero no he estrenado. Eh... Estoy tratando de terminar Assassin's Creed Syndicate, pero me aburro mucho. Es cierto que tú juegas la franquicia Assassin's Creed. Sí. ¿Qué es lo que te engancha o qué es lo que te hace jugar la franquicia? Porque me gustaría escucharlo de alguien que es fanático de la franquicia. Porque aquí la mayoría de las páginas de Chile, y Linkin creo que me puede dar la razón, eh, tiene la creencia de que Assassin's Creed es algo así, como un clásico a la fuerza, así como lo dice el propio Hayama Kito, saludo a Hayama de Gamer Cafe. ¿Qué es lo que te engancha a ti como para ser una fanática de esta franquicia tan controversial? Personalmente creo que mis razones no encajarían con las de otros fanáticos, pero es que a mí me encanta la historia. Entonces, tener un juego que tiene un fundamento histórico generalmente correcto, basado en historia real, es lo que hace que me guste mucho. Bueno, en cierto sentido, las muertes de los personajes que aparecen en el juego... También el concepto de tener... Que la muerte de los personajes en el juego calzan con una fecha cercana donde murió su hormónimo real. Sí, exactamente. Eso me parece un muy buen trabajo de investigación conceptual. Y el hecho de tener una hermandad que perdura por años, siglos, también me agrada. Y los niveles, bueno, escenarios, que están basados... Son muy fieles a los lugares a los que hacen referencia. Y pues la historia también me parece muy interesante, es muy compleja. Y sería eso básicamente, la capacidad de explorar también. ¿Te gusta también el tema de la exploración? Así es. ¿Qué tan largo es un Assassin's Creed? Yo creo que bastante. Para acabarlo, no al 100%, yo creo que llevaría una semana. ¿Y jugando mucho o sesiones cortas? Yo diría que sesiones medianas, no tan cortas, pero tampoco tan largas. Pero igual es harto tiempo que un juego te dure una semana, sobre todo si es un juego triple A como lo es Assassin's Creed. Sí, 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 especialmente... No, adelante, adelante, te interrumpí, lo siento. Ah, bueno, la saga de Ezio es la que me parece más larga. ¿La de Ezio es la primera o la primera? La dos, Brotherhood y Revelations. Revelations. Ah, ya. El primero es Altega. Altega. Sí. Altega y Vergoz. El primero es Assassin's Creed. Que todos lo huevean porque no saben nadar. Todos lo molestan porque no saben nadar. No, y lo cómico es que dicen que se saben nadar, pero el Animus, o la máquina que uno usa para revivir sus recuerdos, no está programada para eso. Así se usa Ubisoft. Uy, Ubisoft. Cubi, Lorte. Pero démosle puntos por Creativio. Sí, weón. Las mejores excusas con Ubisoft. Quería sacar un libro de excusas malas. Y aparte de Assassin, ¿qué otra cosa ha estado jugando o solo eso? Por el momento solo eso. Me la he pasado dibujando y eso. Me quita tiempo. Ahí explíquenle a la gente qué es lo que usted dibuja actualmente. Para que la vayan a visitar en su video. A Tikal principalmente. Estoy obsesionada con ella. Ella tiene un trabajo de dibujo destacable en lo que tiene que ver con fanart de Sonic. De hecho, en el podcast anterior yo te recomendé a ti como artista para que fueran a visitar tu contenido de fanart. Sí, sí lo vi. Van a encontrar de todo un poco. Pero principalmente de Tikal. Y Caos. Ok. Que lo vayan a visitar. Y también hay otro artista que me mencionó, Diana, y que yo no lo conocía, que es de Chile. ¿Cuál era el nombre para la gente que nos está escuchando? Es chica. Es Draw Lover Lala. Dibuja muy muy bien y tiene su propio estilo, bueno, como su propia serie aparte, pero relacionada con Sonic. Lo rediseña. Se llama como Sonic, ¿cuál era el nombre de esa línea? Skyline. Skyline. Para que la vayan a revisar en DeviantArt. Creo que esa línea la caché. Me ve. Me va a seguir rando. De hecho hay un dibujo que quizás se lo hayan encontrado en Tumblr o en varias partes de internet, en que muestra a los personajes femeninos de Sonic con los trajes cambiados. Blaise vistiendo como Amy, Amy como Blaise, Sally como Rush, Rush como Sally, Krimp como Charmy B, Charmy B como... También me acuerdo que te mostré esa imagen. Y lo que tiene característicos es que sus dibujos se parecen... O sea, el estilo de dibujo que tiene es variado y puede imitar muchos estilos de dibujos de lo que es la propia Archie y también dibujos de la propia Sonic Team. Lo cual lo hace una artista destacable. Y es de acá, de Chile. ¿De qué parte? Todavía no lo sé. Sí, todavía. Le iba a preguntar y lo olvidé. Queda como tarea para la casa, para ver el siguiente episodio donde ya estás invitada también. Y ojalá disfrutes el episodio de hoy. Sí, claro que sí. Con el tanto chilenismo, weas, weón. Hoy no tiene problemas. México, si mal no recuerdo, está a tres horas por detrás de nosotros. Sí, en estos momentos en México son las 8 y cuarto. Las 8 y 14. Las 8 y 14. Así que vamos. Vayamos al episodio del día de hoy siendo ya las 11 y cuarto. Era una presentación de 20 minutos. Vamos a pasar a hablar de el penúltimo tópico del especial ya no tan eterno de Sonic. ¿Y qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, señor Linkin Boss? Bueno, como habíamos comentado hoy día, vamos a comenzar comentando los compilados más importantes de la franquicia. Porque algunos traen agregados interesantes o bien... Sega Smash Pack de Game Boy Advance Master Raza. Ok, no. O traen algunas diferencias sustanciales con los juegos de origen. Y es por eso que es interesante comentarlos como para ver cuáles son opciones o alternativas buenas para probar los juegos. Ya que hoy día tener el hardware original para jugar todas las entregas de Sonic es bastante inviable. Como primera recomendación, piratería Master Race. Yo entendí. Ya, punto uno. Si usted es tercer mundista como negro y... México también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Si usted también está en México, emulación Master Race. Bueno, hay que comentar que hay juegos que la única forma de jugarlos es por emulación. Como Knuckles Chabatix. No, no. Es eso o jugarlo en hardware original. Que la verdad es que es bastante engorroso. Y caro. Sí, por lo demás. Pero es que... Bueno, haciendo ahí un pequeño paréntesis. Hay que mencionarle a la gente. Que para los que no saben... Knuckles Chabatix tiene un pequeño problema en hardware original. ¿Y cuál es? Es que no siempre funciona. Y es un error del hardware del add-on. ¿Y es un error aleatorio? ¿Te puede tocar un add-on que esté bueno y funcione? ¿Cómo puede que no? ¿Es completamente aleatorio? No, yo nunca he tenido problemas con glitches las veces que he jugado Chioris. Es que es un problema del hardware, por eso. ¿Te puede venir con el defecto que no te tome ese juego en particular? ¿Cómo puede que sí? Qué lata considerando que yo en algún momento quiero comprar Chioris en físico. Sí, hay que tener cuidado en buscar una buena expansión, que no son baratas. Conseguir los juegos caros, más aún con cajas, por ejemplo. Expand down. Voy a tener que elegir mejor mis palabras. Tengo que elegir palabras a prueba de memes. A prueba de memes. A prueba de negro. Pero, pasando ya a hablar del tema de las compilaciones, o todavía continúa tu introducción al tema. No, bueno, siguiendo con la misma línea, hay que mencionar que Sega, a diferencia de Nintendo, vino a sacar provecho de los compilados mucho antes. Es porque, bueno, si bien Nintendo tenía el Mario World Star, que es un juego que suele ser. Es del aniversario 25. Ya, no, mejor ni hablemos de ese compilado, por favor. Yo creo que nadie quiere escuchar de ese compilado. Una ROM en DVD, gracias, loco. Gracias por tanto. Sí, voy a ver. Ya, pero, bueno, si bien está ese compilado, Sega sacó números. Son compilados para muchas plataformas, sobre todo desde que pasó a ser una compañía de desarrollo Dear Party. Por lo mismo es muy interesante cómo se... Todas las iteraciones que han habido, porque hay algunas que son bastante flojas y otras son mucho más interesantes. ¿Y esas son? Bueno, vamos a partir por la primera, que es una cuestión de conveniencia para la época principalmente, que fue Sonic Collection. ¿Sonic Classics? Sí, bueno, es que, bueno, o Compilation en Europa. También. Claro que trae Sonic 1, Sonic 2 y Dr. Robot Minbin Machine. El mejor de esos tres. Pingas. Tío Pingas es de videogame. Bueno, por una parte es interesante porque es uno de los juegos de última tirada que trae un ROM relativamente grande de 3 MB. Enorme, considerando que es Genesis. Sí, pero igual estamos hablando de un juego que salió en el año 95. Ya es como a puertas de la... Bueno, ya estaba... Estaba muerta, weón. Sí, estaba muerta. Es decir, es como de la última tirada, justo cuando ya estaba agarrando vuelo Saturn en Japón. Y aquí llegarían las madres Nintendo a decirte, pero si Mega Drive estuvo siempre muerta. Ya, pero volviendo al tema, para los usuarios de última generación, o sea, se lanzaron bastantes juegos, tanto sueltos como en compilados, como para abaratar los costos y convertirlo en una suerte de consola de corte económico. Sí. Que es como similar a lo que he estado haciendo todos estos años Tectoy hasta el día de hoy. ¿Dónde Tectoy? Y en esa misma línea también tuvimos el Six Pack. El juego de Genesis llamado así, por si acaso. Sí. Que aquí lo confundirían con el Six Pack de cerveza o de bebida. No, 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 yo lo estaba confundiendo con el Six Pack. ¿Con qué, weón? Lo de Starter Pack. Ah, pfff. Lo, lo, lo.